Cuando una persona fuma, los químicos del cigarrillo pueden hacer que el revestimiento de los vasos sanguíneos se hinche e inflame. Esto puede estrechar esos vasos y provocar problemas cardíacos. Yo era una persona muy sana, corría todos los días, comía correctamente, lo único que hacía mal era fumar. Después de más de 20 años de fumar, Tammy dice que le diagnosticaron una enfermedad cardíaca y se sometió a una cirugía a corazón abierto. Estuve con soporte vital durante dos días y tuve que luchar. Tuve que encontrar el camino de vuelta de la muerte. Dos días después me desperté acostada allí con tubos en la garganta, las manos atadas y preguntándome qué pasaría, qué salió mal. Y en ese momento supe que eran los cigarrillos. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. Los CDC tienen una red de lo que se llama líneas telefónicas para dejar de fumar. Centros telefónicos que conectan a los fumadores con consejeros capacitados que pueden ayudar a quienes quieren dejar de fumar. Una vez que superas ese par de días incómodos de abstinencia de nicotina, comienzas a sentirte mejor y a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades causadas por fumar, incluido el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la EPOC. Tendrá que pagar por fumar, así que por favor no deje de hacerlo y busca ayuda. Para el Minuto de Salud, soy Clara López.